es boomerang bueno boomerang boomerang en realidad es una herramienta si no es un no es un mlm no cumple con las como es una herramienta pues no cumple con lo que se necesita que sea un ponzi es decir el dinero de abajo o pagar de arriba porque pues es una herramienta que está directamente conectada con la blockchain donde usted hace transacciones arbitraje es y que es muy difícil entonces podría no se cumpliría con eso de hecho es más parecido a un swap o podría decirse a una wallet descentralizada usted puede tener todo el control directamente de su wallet o un DEX que es un exchanger descentralizado o un liquidity pool etcétera etcétera porque es más parecido a esto porque son herramientas que tienen un trabajo específico hacen algo específico y usted puede ir y revisar todo directamente en la blockchain ok entonces es una herramienta ahora es una herramienta que que combina cuatro elementos muy interesantes el primero el arbitraje el arbitraje es algo significa comprar barato un ítem en un exchanger o en un sitio una bolsa y venderlo más caro en otra bolsa eso o un exchanger por ejemplo déjame vamos a ver si puedo hacer un ejemplo aquí para que usted vea vamos a irnos aquí un momento porque aquí lo tengo por ejemplo yo tengo aquí dos exchanges uno es Sushi SushiSwap y el otro es Uniswap en este momento en Uniswap un ethereum cuesta 2302 y en este preciso momento en Uniswap el mismo ethereum ah no lo tengo de Sushi a ver yo decía con razón hay una diferencia tan grande está en 2303 para ver 2302 2302 ah ok mira ya ahorita gracias al a la al arbitraje los precios se van corrigiendo y se van pareciendo cada vez más pero hemos tenido momentos de hay 20 dólares de diferencia entonces la idea aquí es compras barato en uno y vendes más caro en el otro y eso siempre usted lo va a ver entonces eso se llama eso es lo que ya nosotros llamamos o le decimos el arbitraje ahora como trabajamos en arbitraje en exchanger descentralizado pues todo es en calientico todo es en vivo y en directo completamente luego por supuesto contratos inteligentes contratos inteligentes que interactúan realmente son dos que interactúan juntos para revisar primero el diferencial de precios de cada uno de los de las monedas diferentes exchanges la liquidez que esto es bien importante porque estamos trabajando un mercado real así que es importante ver si tiene la liquidez para que pueda hacer la transacción y por supuesto algo que llamamos también los gas fees todo verifican los contratos inteligentes luego viene la parte que une todo inclusive más interesante que la cuarta que mucha gente dice no la cuarta esta es interesante o no esta es la esta es la que uno todo y es la inteligencia artificial la inteligencia artificial revisa los diferenciales revisa la liquidez revisa el gas fee y después de analizar todos estos datos en tiempo real y considera que la transacción es positiva pues da el ok y eso lo hace la inteligencia artificial y luego por último algo que se llama flash si usted estuvo al inicio de este zoom y vio el vídeo que colocamos al principio pues el vídeo habla del flash lo como funciona o funciona el mecanismo quien lo conduce y el flash lo que en realidad es un mecanismo donde tú puedes pedir un préstamo sin colateral que significa esto no tienes que dar colateral no tienes que dar garantía porque no tienes que al canal de este que dice yo conozco el de que tenemos que dar garantías y exacto pero porque aquí no hay que dar garantías porque es el contrato inteligente a través de unos comandos que están programados en el en el lenguaje que siguen en el contrato total permite o garantiza al que provee el flash lo que en este caso nosotros por ahora estamos trabajando con ave pero el mismo protocolo para los demás poder garantizar no solamente que el proveedor va a enviar el flash lo que el contrato inteligente sino que el contrato inteligente también le va a devolver al flash lo su dinero más va a ser fi más el 0.0 va desde el 0.05 al 0.09 por cierto ok entonces lo interesante es no es que las porque todo esto existe ya los flash lo donde se existen desde tres años lo interesante aquí es la integración de estas cuatro cosas en una sola entonces si usted busca busca por internet empieza a darle y darle y darle no va a conseguir un protocolo ni un contrato inteligente que haga lo que está haciendo simplemente no lo hay en el futuro lo va a ver seguro pero en este momento no lo hay eso es una gran ventaja ahora yo le voy a mostrar cómo trabaja y vamos a ver una transacción que toma bueno ernesto si por favor de dios hoy pues nos va a mostrar una transacción que va que toma de 20 a 60 segundos y ustedes lo van a ver cómo cómo se hace entonces primero te voy a decir qué es lo que tú necesitas si tú primero necesitas tener una cuenta de meta más también necesitas tener integrar en tu meta más poligon es súper fácil de hacer baja las redes y lo agregas y ya recomendamos por lo menos 10 dólares de matic que es la moneda nativa del polio entonces con esto tú puedes ya interactuar con boomerang pero si quieres tener transacciones poder hacer transacciones y ganar dinero necesitas tener una licencia activa y la licencia activa se consigue en una página que se llama waz allá en waz simplemente compra la licencia y la activa aquí en poli luego esto es lo que tú tienes que tener luego esto es lo que tú tienes que hacer ok qué es lo que tienes que hacer tienes que hacer esto que te voy a decir es decir lo que tienes que hacer es poner el par el par se le dicen a las dos monedas que van a interactuar ahora no tienes que hacer un estudio técnico ni un estudio financiero ni nada de eso para saber cuál es el par en la misma inteligencia artificial de boomerang te lo va a decir tú ves déjame si lo puedo mostrar aquí para que lo vean tú ves la inteligencia artificial lo pueden ver aquí aquí dice market opportunity te dice cuáles son los padres que más y tú vienes y lo que tienes que hacer es coger el que más vaya con tu con tu estrategia entonces si vas a trabajar con 1% y más bueno te convendría web y ave o si no ratmatic tbr o también ratmatic txan que está acá al 1% o ratmatic y pyr entonces tú escoges cuando digo tú escoges no es que le vas a no es que le vas a dar al botón ahí le toca colocarlo porque todavía está semi automático ok entonces tú escoges el par ya tuviste que lo que parece que tiene que escoger tú colocas la cantidad de dinero con que se va a hacer la transacción ahorita como estamos trabajando en poligón estamos mucho trabajamos con motos que van de 50 también porque estamos en beta verdad a mil dólares en promedio ok por ahora porque estamos en poligón más adelante cuando ya tengamos integrado en ethereum a lo mejor va a ser más y esto es todo lo que tú tienes que hacer fácil verdad todo lo que tú tienes que hacer luego el siguiente paso es cuando el smart contract toma es cuando empieza aquí una vez que tú pones esto inmediatamente el smart contract va y busca el diferencial de precios en los exchanges descentralizados de las diferentes monedas va a buscar la liquidez y va a buscar los gas fees y luego lo que hace es que le pasa la información a la inteligencia artificial pero esto sucede en cuestiones de segundos luego la inteligencia artificial revisa los diferenciales de precios de los decks revisa la liquidez porque revisa la liquidez porque tú estás colocando un monto aquí y quiere ver si que con ese monto hay un porcentaje positivo y revisa también el gas fee si todo lo que sale en el momento y lo ejecutas de una forma rápido sale que tiene un porcentaje positivo pues ahí va a dar el ok entonces cuando da el ok el contacto inteligente vuelve otra vez a tomar la releva aquí el releve aquí y lo que hace el contacto inteligente es que va y le toca la puerta al proveedor de liquidez ok como el contacto inteligente ya previamente ha sido aprobado por el proveedor de liquidez y tiene los comandos que permiten que interactúe con el proveedor de liquidez entonces si el proveedor de liquidez considera que se puede prestar dinero y considera que puede prestar y porque le van a devolver su dinero más un fee entonces el proveedor de liquidez también va a decir ok eso es entonces el siguiente paso cuando el proveedor dice esto el siguiente paso es el smart contract con la inteligencia artificial vigilando la transacción reciben el dinero del proveedor de liquidez el smart contract luego se hacen las transacciones de compra y venta pueden ser transacciones de compra y venta también hay ganancia en el slip pass porque como todo esto se hace directamente en el exchange no se pasa por ningún aggregator entonces eso permite también que el control inteligente pueda buscar dinero también en el slip pass el slip pass es el diferencial de precio que está generalmente en un promedio calculado del 2.5% entonces también busca hay ciertos renglones donde también puede ir a buscar puntos o porcentajes que se une a la ganancia que tu vas a tener al final una vez que recibe el crédito o el préstamo vamos a decir así el préstamo del proveedor de liquidez préstamo más la ganancia bueno el préstamo se lo devuelven al proveedor de liquidez con el 0.5% de ganancia y tus ganancias van directamente a MetaMás y ahora habiendo dicho esto pues le voy a pedir el favor ahora sí a mi amigo a mi amigo Ernesto ya creo que Ernesto está aquí de gracias Ernesto por por siempre ser parte de esta parte de decirle a mi amigo Ernesto cualquiera puede hacerlo la Nelly también está he hecho una experta todo lo que tengo pero bueno vamos a darle el chance a Ernesto para que nos muestre cómo es que la cosa y Ernesto lo que va a hacer es mostrar una transacción y bueno adelante Ernesto estás en tu casa vale vale gracias Yunis buenas noches este bueno voy a compartir aquí la pantalla vamos a ver qué qué nos separa el mercado ahorita ok ahí me confirman si ahorita justamente acabo de hacer una y voy a mostrar algo de antes de hacer una operación ahí me escuchan bien cierto sí conecta la Waller Ernesto que la tienes desconectada ah sí la había desconectado porque bueno ahorita la voy a conectar un segundo para para hacerlo acá un segundo para ver ok la había desconectado ya ahorita justamente había hecho una operación y nunca había hecho una operación con este par que voy a mostrar acá que es con con el DAI el DAI contra contra el USDC vamos a verlo acá que fue esta esta que está aquí DAI contra USDC nunca había hecho una operación con DAI entonces igual no tengo el DAI agregado a mi meta más y entonces les voy a mostrar cómo cómo igual agregar el token para porque por ejemplo si yo ahora aquí mi meta más cierto en los tokens de las ganancias que yo recibo de mis profits obviamente yo tengo que cargar el token para que se refleje mi ganancia importarlo mejor dicho entonces yo acá no lo tengo entonces como lo hice y se dio el 1% de esa operación dijo baja la voz por favor entonces bueno vamos a buscar aquí la transacción luego hacemos una operación entonces este sería este sería cierto Juni este verdad no ese es tu billetera de abajo dice ese ok 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 perfecto ok entonces aquí vamos a copiar el contrato el token que es este le damos acá lo copiamos entonces ahí en esa operación de 500 dólares era un 1% me debí ganar 5 dólares cierto entonces nos vamos a token nos vamos aquí al final voy a importar token aquí lo copio aquí se carga le voy a dar siguiente y aquí están los 5 DAI que me gané de la operación que hice cuando comenzó el zoom le voy a dar importar y ya tengo mis 5 DAI como saben 5 DAI es prácticamente 1 a 1 contra el dólar serían 5 dólares obviamente entonces aquí ya me aparece DAI 5 dólares listo entonces como para para que tengan en cuenta como agregar un cuando hacen una operación con un par nuevo lo agregan en su en su en su en su meta más entonces bueno vamos a hacer ahora una operación vamos a hacer una operación ahora en vivo vamos a esperar que se cargue normalmente se tarda como unos 60 segundos en cargar la app ok ahorita como estoy en el zoom pues esfuerzo más el internet pero vamos a hacer la operación vamos a ver ahí Juni si ves un par por ahí ya vas viendo algún par o Danelys que esté bueno voy a conectar la billetera conectamos nuestra billetera ahí está conectada la billetera entonces vamos a darle eh aquí está uss este es extraño uss par vamos a ver qué tal uss vamos a a darle con 100 100 dólares con S aquí ponemos entonces el monto serían 100 dólares en esta operación y el par era voy a ver vamos a ver si sigue con un profit como nos decía la inteligencia artificial sigue con 1.21 vamos a darle confirmar ok se nos abre la meta más inmediatamente yo siempre verifico esto lo pongo en agresivo le doy confirmar esperemos entonces que la inteligencia y que la app haga su trabajo no estoy haciendo más nada en lo absoluto espero que que tengamos la transacción fue fallida en este caso en esta operación fue fallida a veces pasa esto es normal que pase porque es el mercado real yo por lo menos cuando pasa así yo cambio el par y hago hago otra transacción de otro par para tener mejores resultados vamos a esperar nuevamente que se cargue la app unos 60 segundos más o menos acá nuevamente voy a poner aquí vamos a esperar aquí que veo en el mercado de oportunidades uss contra web también está bueno WMATIC contra NACA WMATIC contra NACA WMATIC contra NACA pin contra uss uss contra RapidMATIC eso me gusta vamos a darle con 250 dólares vamos a ver vamos a ver si está en profit vamos a ver si está en profit vamos a ver si está en profit 1.6 confirmamos ahí hay que decir que es cuando se pide el préstamo de los 250 y se hace la transacción si todo sale bien y no hay ninguna fructación muy agresiva pues debería de hacerse la transacción si hay una frustración agresiva que esto podría traer una transacción negativa transacción completada adelante la transacción fue con éxito ahí esperamos nuevamente que 60 segundos nuevamente normalmente una operación al momento te puede tomar dos minutos un minuto y medio dos minutos esta fue con 250 dólares y ahí cuando estemos operando bueno más adelante ya cada quien va a tener su licencia va a tener oportunidad de operar con más capital y demás entonces la última operación bueno fue con bueno fue con uss siempre opero mucho con uss me gusta mucho me va súper bien con ese par uss y aquí la vemos uss contra mate que fueron 250 dólares y me gané el 1.16% en esta operación vieron que hoy esto fue hoy nada más todas las operaciones que he hecho hoy y estas tres fueron ahorita que intenté hacerlas y obviamente cambio de par por ejemplo hice uss contra link contra link no se me dio y la cambié no seguía ahí después busqué uss con uss y tampoco falló y la volví a cambiar entiendes porque no me quedo ahí sino que ah bueno ya sé que ese par fluctuó no está dando y buscó otra operativa como la de ahorita que fue uss contra rapid mate entonces acá rastreamos la operación que esto es lo que bueno marca la transparencia de esta oportunidad al día de hoy como lo decía bien junis que al día de hoy en el mercado pues tenemos esta opción que es totalmente transparente que podemos rastrear nuestras operaciones que estamos viendo que realmente es algo que bueno que podemos controlar nosotros de esta forma no y aquí está lo que pasó en la blockchain aquí está cuando se hizo el préstamo de los 250 dólares en este caso fue de uss y aquí comienza la magia no lo que hace la inteligencia artificial para poder darnos ese profit para poder darnos ese beneficio en tiempo real como ustedes vieron el vídeo que dijo junis que pasa junis ante el zoom que comenta que estas operaciones son imposibles hacerlas manualmente las hacen pues un bot las hacen inteligencias artificiales las hace un mecanismo automatizado porque son muy violentas son muy rápidas por eso es que al ojo humano a las herras manuales no se puede entonces por eso porque por eso es que a veces salen salen en contra porque son muy 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 violentas entonces acá surgió la magia se hizo todo lo que se hizo en el arbitraje y demás acá se devolvió los 250.63 que es lo que se le devuelve obviamente al smart contract del pool de liquidez y aquí obviamente nos queda se reparten nuestros beneficios hacia nuestra billetera que fueron 2.91 dólares en la última operación que hice de 250 dólares en la operación anterior con DAI que fue la última fueron 5 dólares que me gané entonces bueno ustedes pueden hacer sus cuentas de cuánto beneficio pueden ir sacando a medida que van operando si van operando con 500 dólares con 1000 dólares pero siempre pongo el ejemplo igual como lo hace junis no imagínate hacer 20 operaciones porque me imagino que la gente tiene vida no te vas a quedar ahí secándote haciendo esas operaciones pero por lo menos que hagas 20 operaciones al día son 200 dólares y obviamente 200 dólares que te caen directo que vas a tener tú ahí para retirar en tu wallet de Metamask si las necesitas la saca y realmente es una gran oportunidad algo que cuando lo hablábamos con Juni en diciembre yo a mí me costaba creerlo yo también estaba un poquito como wow que significa esto brother porque estábamos acostumbrados siempre a darnos golpes a darnos a caernos con oportunidades que no funcionaban entonces tenemos una oportunidad disruptiva un corporativo que está tratando de hacer las cosas lo mejor que puedan y nosotros también personas que están integrándose al equipo de liderazgo que también le van a dar una mano para que ustedes aprendan si no saben nada de lo que son una billetera descentralizada o lo que sea aquí van a tener información, educación que eso es lo más importante así que bueno Juni